Voy a presentarles esta gran y fenomenal orquesta que se llama La Nómina del Píndice Tributo al más grande de nuestra música tropical Tributo a Joey Arroyo Pero que siga la bola La bola, la bola, la bola, la bola De Parraquilla traigo la bola La bola, la traigo del Perú Oye, mira pa' que lo goces tú Y que se pare la bola Que se vuelva a Parra Que se pare dos veces Que se escuche allá en el cielo fuerte el aplauso para Joey Arroyo Y que se pare tres veces Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero y dice ¡Vamos! ¡Dice! ¡A la la le 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 le! En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadera Rezaban mi tierra Esclavito perfecto Esclavito perfecto ¡A la le 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 Que lo diga, se lo ve Ven, 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 ven Tengo lleno bien Y este fue el bailador Y este fue el bailador ¡Woo! Fuerte el aplauso para el fin que se sienta bien fuerte Un matrimonio africano Exclamado a un español Y él le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Si fue allí, se reveló el negro, guapón Como venganza por su amor Aún se escuche la verga No le pegue a mi negra ¡No, no, no! No le pegue a la negra No le pegue a la negra óyeme no le pegue a la negra Esa negra se me respeta Y aún se escucha, se escucha en la verga Que no le pegue, no le pegue, no, 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 no le pegue a ella Chapa y tú con el alma negra Oye, porque a mí negra se respeta La llevo en la sangre, oye, pero con ella no te metas Oye, porque a mí negra Chapa y tú con el alma negra Oye, porque a mí negra Y esa trompeta Y San Navarro Oye, porque a mí negra